Cervecería Centroamericana, que igual forma pues se hace el encendido oficial de este árbol navideño, hoy de una forma atípica, una forma diferente, un año en el que tenemos que quedarnos resguardados en nuestros hogares, tenemos que quedarnos en nuestras viviendas, poder resguardar nuestra salud. Hoy se hace sin público, se hace también sin la presencia de las personas, sin los niños corriendo, sin la alegría que de repente nos transmiten las personas como en años anteriores, lamentablemente hoy no se puede hacer, es por eso que se lo llevamos de forma virtual a ustedes, el encendido oficial de este árbol que nos trae Cervecería Centroamericana con su producto líder gallo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, puede usted compartir sus buenos deseos navideños en los comentarios de esta transmisión para el gobierno municipal de Nueva Santa Rosa, es un verdadero placer poder brindarles a ustedes los mejores deseos, que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros en estas épocas navideñas, para poder compartir con la familia del calor humano, para quedarnos en casa, para poder resguardar nuestra salud y pedirle a Cristo Rey, Patrono de Nueva Santa Rosa, que nos permita salir de esta situación y que el próximo año podamos ya celebrar como ha sido de costumbre en los últimos años. Justamente hoy tendríamos que estar en feria, tendríamos que estar celebrando nuestra feria titular, lamentablemente pues se ha tenido que suspender debido a la situación de pandemia. Sin embargo, pues desde acá de Nueva Santa Rosa, les enviamos a cada rincón de nuestro municipio y hasta donde llegue la imagen a través de las redes sociales, especialmente la gente que está también en la Unión Americana, enviarles un fuerte abrazo desde su tierra, enviarles a ustedes un fuerte abrazo desde Nueva Santa Rosa, la ciudad del futuro que hoy inaugura y apertura oficialmente las festividades navideñas con la iluminación de este árbol gallo. Hoy están con nosotros únicamente los diversos medios de comunicación dando la cobertura a la iluminación del árbol gallo, la apertura de este árbol y la inauguración de la iluminación que estará pues engalanando nuestro parque central como cada año. Hoy pues es diferente, es distinto, sin embargo, la calidez humana, el cariño por nuestro pueblo y las ganas de seguir trabajando es la misma de todos los años. Para el gobierno municipal de nuestro alcalde Enrique Arredondo es un verdadero placer desearles a ustedes una muy feliz Navidad desde ya, un próspero año 2021, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y decirles que sigue firme el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo, de seguir llevando obras, proyectos y acciones que promuevan los cambios en sus comunidades, porque sabemos que si trabajamos juntos y unidos podemos lograr grandes objetivos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de la iluminación oficial de el árbol de cervecería centroamericana para su edición 2020. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a toda la gente que nos sigue a través de las diversas redes sociales, de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De esta forma se da la iluminación, la primera noche de iluminación de este árbol navideño de cervecería centroamericana con su producto Líder Gallo. Como cada año queremos agradecer a Cervecería Centroamericana por traernos a iluminar el Parque Central de Nueva Santa Rosa de esta forma con este árbol que representa el espíritu de la Navidad, que representa la unidad de cada persona neo-santarroseña, que representa también el cariño que nos tenemos como ciudadanos, como hermanos guatemaltecos y que a pesar de esta situación de pandemia creemos y consideramos que juntos podemos salir de esta situación y que podemos el próximo año ya celebrar como siempre lo hemos hecho. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ustedes, que tengan unas excelentes fiestas de fin de año, una feliz Navidad, un próspero 2021. Para el gobierno municipal de Nueva Santa Rosa continúa el compromiso de seguir trabajando por usted, por su familia, por el bienestar y por el desarrollo de nuestro municipio. Feliz Navidad de día y un próspero año.